Por la Patria, tiene un minuto y medio, tiempo. Bueno, justamente como hablaba la problemática que abarcábamos sobre el tema de las casas de Núñez, justamente se produce esto cuando la descentralización es poca y tampoco el ejecutivo de la ciudad puede volcar la información necesaria porque de repente cuando abarcan un montón de obras, el que se entera último es el vecino y después tenemos que nosotros, ser de la Junta, los comuneros, poner la cara a algo que no se consulta y no se lleva a cabo como tendría que suponer si hay más poder de la Junta Comunal. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley de comuna se cumpla porque nosotros tenemos que responder a los vecinos con un presupuesto propio y con decisiones que sean a cargo y responsables para que nosotros podamos llegar a la solución que se necesita. Hay cosas que nos limitan y es por eso que siempre se habla sobre las competencias individuales y las competencias que tenemos con el ejecutivo, justamente para condicionarnos. Nada más que para que ellos decidan cuáles negocios inmobiliarios van a llevar y cuáles negocios gastronómicos también. Vamos. Muchas gracias y ahora le corresponde a Florencia Escavino realizarle una pregunta.